Hola camaradas, soy Marc y estamos en Sniper Elite y Nazi Zombies Army Si, todo el mundo sabe leer Pero tenía que presentar el juego, ¿no? Es un juego de estos que han puesto en Super oferta en Steam Y bueno, me lo recomendó el Albert Y hoy os traigo un gameplay así Un poco normalito Como habéis visto, tiene cooperativo De hasta 4 jugadores Pero yo voy a jugar evidentemente una partida Sola, si, ya sé que voy a perder Mi progreso, pero es lo que hay A ver, dificultad, cadete Y aquí empieza la presentación De lo que es el juego, es un juego así, una mezcla de Un Black Ops y un Arma 2 Ahora os seguiré explicando, os dejo Con la cinemática esta, con Hilda Este es Hilda Gráficamente está bastante bien, no sé si lo veis Se ve muy muy bien Para el precio que tenía 3 euros Cuidado con lo que viene ahora, eh Pero tú estás tonto, ¿qué? Es que está tonto ¿Cómo que la guerra está perdida? Tú estás tonto Que ejecuten el plan B Y ahora vais a ver lo que es el plan B Ahí tenéis el plan B Resucitar a todos los A todos nuestros camaradas Vamos Que empieza el juego Bueno Nosotros queremos ir hasta Berlín Y en un coche nos hemos estampado Y tenemos que llegar hasta Berlín Eso es lo que Eso no da igual, ¿no? A ver Voy a poner la Lee Enfield No me gusta M1 La M1 La MP444 Y la Lager Que es la Lager Esta es la pistolita esta Que ha usado el tío A ver, esto fuera Y esto fuera Me pongo mina terrestre Y una de estas Y lo que se conoce como La antigua Claymore Por cierto, las Claymores no existen, eh Es un invento de Call of Duty Y bueno, aquí empieza el juego Empezamos con esta animación así también Bastante chula Pum, headshot Y tú Se come con la boca puñeta Y aquí empieza el juego ¿Veis? Es un Tercera persona Pero, a ver, aquí Vale Y esto, cuando Hacemos un tiro lejano Como podéis ver Vemos la animación de la bala Como le da En todo el hombro Ahí tenemos su martillo Bastante chulo, eh La animación Sobre todo esto Cuando son longshot Y cuando son Multikills Estos A ver Cargo mi M1 Ah, pero es la carabina No es la que suena Jo, bueno A ver tú Ahí, ahí sí que tienes un buen headshot Headshot Y Toma Headshot en toda regla Por cierto, se te ha caído la gorra Vamos rápido Voy a haceros hasta el primer Hasta lo que es el primer punto de control Este juego es Sí, claro No sé cómo deciros Es también Es una mezcla entre Un arma Un Un arma por esto, eh Por lo de la tercera persona esta Un arma Un Call of Por lo de los zombies Y un ¿Cómo se llama? A ver si Un Lefordead Ahora veréis el por qué Este también ha perdido la gorra Todos pierden la gorra, eh La gorra hay que llevarla puesta siempre Camaradas Vale Ya veréis A ver si consigo algún Multikill de estos guapos Y así podéis ver Mira terrestre llena Bueno Vámonos rápido Aquí tenemos Símbolo nazi Y A ver A ver Voy a sacar la pistola Y a ti Le voy a volar la cabeza A ese le he sacado Lo que es la Esto de gas Aquí también salía alguno De aquí dentro Diría Estoy un poco cagado Porque no quiero que me salgan De por aquí detrás ¿Ves? No iba equivocado, eh Lo bueno Es que aquí al principio Salen estos zombies El típico zombie tonto, ¿no? Este que sale siempre en la película El que es lento Yo no entiendo nunca por qué El hecho de que sean lentos Porque son humanos O ex-humanos También deberían saber correr, ¿no? Pero bueno Supongo que será porque tienen la carne podrida O Vamos a ver A ver Por aquí detrás ¿Hay alguien? Espero que no A ver si por aquí me salgo un... Ese sí Me quería sacar un colateral de eso Ese sí De un zas en toda la boca Y eso es otro headshot Pa' ti ¿Ves? En todo el casco Aquí tendría que sonar un... ¡Pum! Pues ya, el headshot ¡Pum! Ese parecía Hitler Este parecía un tío sin cabeza Ese también ¿Qué puntería que tengo, macho? Soy el puto, ¿eh? Míralo, este de aquí Toma Ese sí que se da en toda la cara Vale Me estoy sorprendiendo Voy bastante rápido Pensaba que iría más lento A ver, por aquí Por aquí, por aquí Objetivo completado Ala A ti te toca ir a la tumba, coño No salgas Ahí veis la bala destrozada Y con el control podemos apuntar sin... Sin lo que es Vale No, no va a ser colateral O sí ¡No! Joder Lástima Ese tampoco va a ser colateral Es que queda guapísima esta animación Cuando vemos la bala así girar ¡Pum! ¡Pum! Se ha oído ¿A qué? A tu culo Ala Vale, punto de control Voy bien, voy bien Yo diría que estoy yendo bien Lo estás haciendo de puta madre, Mark Gracias A ver, yo tenía por aquí Si apretabas esto Voy a dejar F aquí Y F aquí Son minas, vale Dejao minas Ahí han explotado una Y a ver, por aquí no veo nada Por aquí no veo nada Tengo que ir con cuidado Porque paso de que me salga un zombie por aquí Lo veis Por aquí están subiendo A ver Y tenía por aquí Vale, corre Eso es lo Conocido como La Claymore Vamos ¿Venís o qué? Ah, voy a usar un poco la metralleta Que no la he usado Ahí va Va, 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 vamos rápido Vamos rápido por aquí Toma, en toda la cabeza Pongo en toda la cabeza Ah, podemos disparar también sin apuntar ¿Ves? Aquello a lo Desesperación Que se conoce Por aquí Por aquí Relojes Nada Vale, pues esto es el primer punto de control ¿Ves? Aquí la cara happy esta Para aquellos que miréis el mentalista Os sonará esta cara Y Este es el punto de control Como veis Dentro es una puerta Y deberíamos salir Esta sería la siguiente puerta ¿No? Aquí tenemos armas Para podernos equipar Re-re-equipar Recargamos todo Y bueno Este es el primer Este es el gameplay Que os traigo Espero que os haya gustado Si os haya gustado Le podéis dar a like Y a favoritos Y yo me continúo aquí Cargando unos cuantos Porque me está gustando bastante Así que nada Un saludo Y aquí os dejo con este headshot Y hasta la próxima Adiós